¿Qué tal amigos? Me encuentro con el escritor Germán Renko. Él es un personaje enigmático, misterioso. ¿De dónde surge este misterio para encumbrar al oficio del escritor? Mira, inicialmente empezó como un motivo de seguridad, como sabemos que el internet es un lugar peligroso, en el cual ya bastante difícil es andar con el alma desnuda, como también darle una sonrisa, una cara a ese personaje. Sin querer, se volvió un mito, sin buscarlo, se convirtió en una cortina de humo. Y hoy en día, pues vivo con él, vivo con esa cortina que me cubre el rostro. ¿Y te ha funcionado esta estrategia? Sí, me da mucho gusto a veces poderme trasladar en lugares en los cuales nadie sabe quién soy, sin que sepan que esas frases, que esos relatos eróticos, que esas historias salieron de mi cabeza o que salieron probablemente de mi propia vida privada. Incluso hay una anécdota de Stephen King que crea otro personaje y publica novelas con el nombre de otro tipo ficticio para él probar si a sí mismo que era verdaderamente un buen escritor y que no el nombre estaba vendiendo sus novelas. Creo que algo similar pasó conmigo. No sé en qué momento Germán Renko se convirtió en mí, ni yo me convirtí en Germán Renko. Hoy en día somos uno solo. Me costó un tiempo el unir el personaje de la vida virtual con el hombre de la vida real. Hoy en día he logrado tener ya esa amalgama controlada. Y tú eres la voz masculina que viene a darle equilibrio a todo este universo femenino de las escritoras. ¿Cómo se acerca tu personaje a esta gran campaña de letras en tacones por mujeres que escriben descalzas? Cuando me invitaron al evento me dijeron, queremos a un hombre que sea escritor. Pero no solamente que sea escritor, sino que también que comprenda la esencia de ser mujer. Germán me dijo, rayo, nadie como tú para saber cómo es una mujer, por dentro y por fuera. Me sonó exagerado, pero me gustó el reto. El reto de sentarme, aún tras bambalinas, a estar con ellas en este evento. Y a pesar de todo ello, sí hubo una gran convocatoria de género masculino, de hombres que vinieron a asistir para comprender más, para tener más equilibrio entre estos dos universos que se conjugan y que dan parte a la continua creación. El hombre no puede existir sin la mujer. A donde va la mujer, la seguimos. Y qué mejor que estar en un lugar donde hay tantas mujeres, porque de esa manera aprendemos de lo que traen acá arriba y de todo lo que sienten aquí en el pecho. ¿Y qué te dejó esta experiencia de ser parte de Letras Centacónicas? Me dejó la experiencia de conocer a seis maravillosas mujeres, seis maravillosas escritoras, de las cuales aprendí bastante. Me llevó ese aprendizaje para escribir nuevas historias. ¿De dónde? De las historias de ellas. Y después de esta jornada, ¿cuáles son tus palabras finales para despedir este momento tan emotivo? Creo que no podemos vivir en un mundo sin amor. La mayoría de mis letras giran alrededor del amor, del erotismo y de la pasión. Yo le diría a las mujeres, no renuncien al amor, ni siquiera porque hayan fracasado en él diez, veinte o treinta veces. El amor siempre está a la vuelta de la esquina o del otro lado del mundo, pero ahí está. Muchísimas gracias, Germán Renko. Gracias a ti por invitarme.